El terrible acto que tuvo lugar el pasado 24 de mayo dejó a muchas familias con el corazón destrozado. Tras largas horas de búsqueda, los padres de familia recibieron la peor de las noticias, quienes tenían la esperanza de que sus pequeños se encontraran a salvo. Sin embargo, les llegó un golpe por la espalda tras confirmar su muerte. Ahora, muchos de los padres de familia se han pronunciado ante los medios de comunicación, recordando lo increíbles que eran sus pequeños y lamentando que hayan perdido la vida más de 10 niños que estaban tomando sus clases. De acuerdo con la información que la agencia de Associated Press, el superintendente del distrito escolar mencionó que personas preciosas murieron en el tiroteo que provocó un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos. Una estudiante era una ávida corredora, tan rápida que arrasaba en las carreras. Otro estaba aprendiendo jugadas de fútbol americano con su abuelo. Una niña sentía que algo malo iba a pasar y no querer a la escuela. Mediante la agencia de noticias de AP, se informó que fue este miércoles cuando comenzaron a conocerse las historias sobre las vidas de los 19 niños de cuarto año y sus dos profesoras que perdieron la vida detrás de una puerta bloqueada en la escuela primaria ROV de la localidad de Ubalde. Vincent Salazar dijo que su hija de 10 años de edad, Laila, amaba nadar y bailar en videos que subía a TikTok. Era rápida, ganó seis carreras en el día de campo de la escuela y Salazar publicó orgulloso en Facebook una fotografía de Laila en la que mostraba dos de sus medallas. Cada mañana mientras la llevaba a la escuela en su camioneta, Salazar ponía Sweet Child on Mine de Guns N' Roses y la cantaban juntos, según lo que el mismo padre comentó. Era muy divertida, señaló el desconsolado padre. Por otra parte, en el portal del país se dieron a conocer otras de las declaraciones que el padre de la pequeña Laila realizó mediante la plataforma de Facebook. Te queremos, pequeña. Siento no haber estado allí para protegerte cuando más lo necesitabas, expresó Vincent Salazar. Pero no fue el único padre que recordó con amor a su hija, pues varios familiares lo hicieron. Tal fue el caso del abuelo de Usaya García, quien afirmó que fue a visitarlo a San Ángelo durante las vacaciones de primavera. Empezamos a jugar fútbol americano juntos y le estaba enseñando patrones de pase. Era un niño muy rápido y podía atrapar la pelota muy bien. Había algunas jugadas que yo nombraba y él recordaba, y las hacía exactamente como las habíamos practicado. Añadió a sus declaraciones sobre el pequeño Usaya, otra de las víctimas de la masacre de Ubalde. Javier Cázares dijo que se enteró el martes por la tarde que su hija de nueve años, Jacqueline Cázares, había fallecido en un salón de clases. Ella estaba con un grupo de cinco niñas, incluida su prima segunda, Annabel Rodríguez, que eran muy buenas amigas. Todas están muertas, comentó Cázares. Las familias de las primas asesinadas se reunieron el miércoles para consolarse mutuamente con una parrillada. Cázares señaló que su hija era explosiva, que tenía voz, que no le gustaban los bravucones y no le gustaba que molestaran a los niños, detalló la agencia de AP. Verónica Luévanos, cuya hija de 10 años, Jaila Nicole Silguero, estaba entre las víctimas. Comentó entre las lágrimas a la cadena Univisión que su hija no creía en la escuela el martes y parecía presentir que algo malo iba a suceder. El primo de Jaila, Jace Carmelo Luévanos, también falleció en el tiroteo. Todos los muertos eran de la misma aula, donde el agresor se trincheró y comenzó a disparar contra los niños y sus docentes, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una conferencia de prensa el miércoles. También señaló que el agresor utilizó un fusil semiautomático tipo AR-15 en el ataque, y unas horas antes de la tragedia publicó en Facebook que iba a disparar a una escuela primaria. El superintendente del distrito escolar, Hal Harrell, contuvo las lágrimas mientras hablaba de los niños y sus profesoras. Por sus sonrisas angelicales, se puede ver que eran muy queridos, dijo Harrell sobre los niños, y que les encantaba venir a la escuela y que eran personas preciosas. Familiares de Eliana García, de 10 años, recordaron el amor que le tenía a su familia. Era muy feliz y extrovertida, comentó la tía de Eliana, Siria Arizmendi, una profesora de quinto año en la escuela primaria Flores, en el mismo distrito escolar. Le encantaba bailar y hacer deporte, le gustaba mucho la familia, le gustaba estar con ella, añadió la tía de Eliana. Lisa Garza, de 54 años, residente de Arlington, Texas, lloró la muerte de su primo Javier López, quien había estado esperando ansioso la llegada del verano para dedicarlo a nadar. Era simplemente un niño de 10 años, cariñoso, que disfrutaba de la vida sin saber que hoy iba a ocurrir la tragedia, dijo Lisa Garza. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.